¡Hola suscriptores de YouTube! Aquí a todo hamster transmitiendo... Bueno, en este video te enseñaré a cómo bañar a un perro. Bueno, como lo ven en este video hemos cambiado de locación, nos encontramos en nuestro baño y procederemos a bañar a Max. Las cosas que necesitaremos son una cubeta con agua, shampoo especial para perro y una toalla para secarlo. Bien, dicho esto, vayamos con el video. Primero, vertiremos un poco del agua sobre nuestro perro. Siempre procuraremos no mojarle la cabeza, ya que se podría enfermar. Bien, una vez que ya lo tengamos mojado, procederemos a echarle shampoo. Una vez que ya hayas echado shampoo, ahora tenemos que frotarlo para que se haga espuma. Bien, una vez que ya lo tengamos enjabonado, procederemos a enjuagarlo con un poco de agua. Bueno, una vez que ya tengamos al perro totalmente enjuagado, procederemos a secarlo. Bueno, suscriptores, este ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido. Si es así, déjamelo saber en la caja de comentarios. También, no olvides suscribirte, pasarte por la página de Facebook y comentar. Bueno, esto ha sido todo, chao. ¡Suscríbete!